La actualidad de la empresa la verdad que es buena. Esta es una empresa que el año que viene ya cumple 44 años. Es una empresa de trayectoria, como todos saben, fundada por Rebelio Primo, que hoy gracias a Dios se está recuperando muy bien del accidente doméstico que tuvo. Como te decía, el presidente de la empresa es muy bueno, tenemos una perspectiva de crecimiento año a año. Esta es una empresa que cuenta con un porcentaje de máquinas que van al exterior, de exportación, que va entre el 60 y el 80%. Tenemos obviamente clientes de muchos años en toda América, que por supuesto que vamos cuidando año a año y vamos captando nuevos clientes en diferentes países. Esto significa que la mayoría de la producción entonces elaborada en San Carlos se exporta. Sí, esa es una de las cosas que por ahí, nosotros hablamos por ahí con los chicos, con nuestra gente. Mucha gente de San Carlos no tiene conocimientos, no sabe, de las máquinas que hacemos aquí. Nosotros hoy estamos fabricando máquinas de alta tecnología. Competimos, obviamente, cuando salimos a exportar a cualquiera de los países de América, estamos compitiendo con máquinas europeas, americanas, chinas. Hay muchos actores nuevos en el mercado, obviamente hay cada vez más oferta. Por ejemplo, hay nuevos fabricantes de Europa del Este que se han acoplado también. Y bueno, tenemos que competir igual a igual para poder realizar las ventas. Entonces, fabricamos máquinas, como te decía, de muy alta tecnología. Tenemos gente muy capacitada. Tenemos gente que ha hecho carrera también adentro de la empresa a lo largo de los años. Hoy estamos pasando por gente que tiene 41 años en la empresa y chicos que ingresaron la semana pasada. Entonces, obviamente, hay un acomodamiento de pensamientos, de generaciones. Y estamos, obviamente, en ese traspaso. Es bueno también tener gente tan experimentada porque marca el camino de cuál es el rumbo a seguir para los chicos que recién se inician. Sí, la verdad que es una gran virtud de la empresa y poder tener, y obviamente nos vemos muy favorecidos por la gente de tanta experiencia, porque le aportan, obviamente, el conocimiento a lo largo de los años y le aportan a los chicos más jóvenes también toda su experiencia, que quizás vengan con otros conocimientos, que son profesionales. Tenemos chicos que vienen, por ejemplo, nuevos ingenieros. De todo tipo, industrial, electrónico, mecánico, que venimos incorporando y, obviamente, se nutren de toda esa gran experiencia que tiene la gente que te comenté de tantos años. Pablo, dentro del mercado en el que están exportando, ¿siempre es Latinoamérica o hay otros rumbos, otros destinos? Generalmente es América en su totalidad, de Estados Unidos para abajo. En Europa se han realizado ventas, pero son puntuales, a España, a Austria, por ejemplo, pero fueron ventas muy puntuales. No es nuestro mercado, es también un mercado muy competitivo. O sea que la cuna del envasado se encuentra en Europa, sobre todo en Alemania, Italia, España. Tienen muy buenas máquinas desde siempre. Entonces es un mercado muy competitivo. Y en América se tornan competitivos ustedes, en principio por la calidad de los productos, que digo, después de 40 años, Primo es una firma sumamente reconocida, pero ¿el cambio monetario también lo favorece el dólar en los precios que está? Bueno, nosotros tenemos una economía muy fluctuante. Lamentablemente ahora con la alta inflación que tenemos, que roza el 50%, y un dólar que no acompaña a la inflación, los costos internos se han encarecido. Por lo tanto, dificulta un poco salir a competir en el mercado internacional, porque hemos tenido que aumentar los precios en el último año. O sea, la idea para nosotros es que el dólar tiene que acompañar un poco la inflación. Obviamente lo mejor sería cortar un poco la inflación. Esperemos que en el próximo año el gobierno pueda llegar a manejar eso. Que bueno, tenemos por lo menos la esperanza de que sea así. Por lo pronto, la variable, claro, es interesante. Algunos otros empresarios del sector nos decían, paradójicamente, también nosotros compramos insumos en dólares, y también desde ese lugar hay dificultades. Sí, el tema de la importación hoy está complicada también. Obviamente los insumos son todos en dólares. Pero el mundo está complicado después de la pandemia. Hay muchos retrasos en lo que es, sobre todo, electrónica, o productos que vienen desde China, porque hoy China es el fabricante mundial de lo que es electrónica, y de muchas otras cosas, obviamente, pero sobre todo es un proveedor importante de la parte electrónica, y estamos teniendo muchísimas demoras a nivel mundial. Ese es uno de los elementos, hay un montón de otros factores que ha causado la pandemia, pero bueno, ha relantecido un poco todo lo que es la entrega de máquinas a causa de estos inconvenientes. Hablo de la última. Para finalizar, el 2022, ¿se avizora un año ciertamente positivo para la empresa? Sí, sí, se avizora un año positivo. Sí, bueno, nosotros, más allá de todas las idas y vueltas de la economía nacional, que son muchas a lo largo de los 41 años de la empresa, 44 años de la empresa que van a ser, hemos vivido muchas variables económicas. Pero bueno, siempre hemos sabido seguir trabajando, mirar hacia un objetivo, que es mejorarnos cada día, retener a nuestros clientes y llegar a nuevos clientes. Obviamente que estamos haciendo transformaciones porque el mundo va cambiando y nosotros nos tenemos que ayornar a los cambios a nivel mundial, y para eso estamos trabajando día a día. Estamos haciendo cambios en la empresa, estamos renovando gente, poniendo profesionales, en los últimos dos años hemos incorporado alrededor de 16, 17 personas, muchos de ellos profesionales, hay ya hasta hijos de gente que trabaja aquí, o sea, la empresa, como te decía, tiene gente de tantos años que ahora los hijos también pueden trabajar aquí en la empresa, que eso para nosotros también es un orgullo, porque eso es una empresa, nosotros vemos a Primo como una familia, una gran familia, y bueno, está bueno que todos vayamos creciendo. Pablo, muchas gracias. No, por favor, y bueno, felicidades para todos.